No digas jamás estas palabras, ojalá, lo necesito, si Dios quiere, no, por favor, no digas más esto, esto que se borre de tu mente ya, porque vas a decir, lo merezco, lo acepto, lo recibo con dignidad, así el universo te va a escuchar, ¿ya? Bueno, cuando yo haga los decretos, ya sea por dinero, por salud, por amor, vas a colocar en la caja de comentarios tu nombre completo, porque lo necesito para hacer la manifestación de tu deseo, vas a colocar la cifra que tú deseas y para qué deseas esa cantidad, ¿ya? Otra cosa, cuando vayas a pedir el deseo, no digas plata, plata no, dinero, dinero, ¿ya? Entonces, bueno, listo, quedamos así, bye